Esta es su presencia fluyendo acá, cuarto de adoración tiene que ver con gente que se va a levantar para adorar a Dios en su casa Y Dios va a hacer lo que quiere, Dios va a hacer lo que quiere, Dios está levantando una generación como Samuel que es, escucha a Dios, que está hambrienta por escuchar a Dios Así que ahí donde estás deja que Dios siga administrando tu vida y es un tiempo para estar con Dios Oh Dios Danos nuevo corazón Que en tu gloria vea exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto Voy a exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto Yo quiero exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto, más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto, más alto más alto, más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto, más alto Más alto, encercándolo, en alto, más alto, más alto Bendimos sólo a ti, bendimos sólo a ti Bendimos sólo a ti, Jesús Bendimos sólo a ti, bendimos sólo a ti Bendimos sólo a ti, Jesús, Jesús Hoy levantamos tu nombre alto, en más alto, en más alto Hoy levantamos tu nombre alto, en más alto Con nuestra vida, hoy levantamos tu nombre alto, alto, alto Hoy donde estás, levanta tus manos y me levanto tu nombre alto Levanta tu nombre alto, levanta tu nombre alto Más alto, en más alto, en más alto Más alto, en más alto, en más alto, en más alto, rendimos todo a ti Rendimos todo a ti, rendimos todo a ti Bendimos todo a ti, rendimos todo a ti Bendimos todo a ti, rendimos todo a ti Queremos bendecir a la gente que está conectada en todo Centroamérica Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá Nicaragua, queremos bendecir a la gente que nos está conectada en Estados Unidos En Iberoamérica, en todo Sudamérica República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador Gente que nos está viendo en Europa, en diferentes lugares Cualquiera que sea la nación donde tú estás Dios está despertando nuestro corazón para que tengamos un tiempo de relación Un tiempo de entrega, un tiempo donde podamos estar cerca Y aún no importa si no tienes mucho que decir No podemos decir a veces mucho Con que estés aquí, estés en su presencia Y que le digas Señor yo quiero, yo quiero estar contigo A manera que lo empieces a conocer más Vas a querer más Siempre he dicho que empieza como un anhelo Se convierte en un deseo Y luego se convierte en un estilo de vida Dios va a empezar a despertar nuestras vidas Para algo más grande Y no te vas a conformar con Con lo que puedes recibir en una reunión, un culto Si no vas a querer estar en tu casa Para pasar tiempo con él Dios es más real de lo que nosotros nos podemos imaginar Y el tiempo, esto que estamos viviendo acá Es para que podamos ser encendidos Por su amor Por su misericordia Es un deleite Estar en su presencia Jeffrey Habito al abrigo Queremos terminar este tiempo sencillamente Diciéndote que nada te hará falta Si habitas al abrigo del Altísimo Nada te hará falta Ahí donde estás ahora Rey de Reyes Y Señor de señores Diciéndote que nada te hará falta Diciéndote que nada te hará falta